Licenciada, ahí podría ser la reivindicación. Sí, sería la... ¿Cuál nombre? ¿Qué caso estamos viendo? ¿El 1? ¿El 2, licenciada? Ah, el 2. No. ¿Acción Paulina? Sí, la acción Pauliana, sí. Damaris, ¿habías preguntado? Era eso, iba a contestar la de acción Pauliana. Sí, sí es la acción Pauliana. La acción Pauliana, si ustedes la leen, leen su contenido en la página, vamos a ver. 112. Gracias. En la página 112 encontramos que la acción Pauliana fue instituida por el prector Pablo para que los acreedores pudieran rescindir los actos fraudulentos del deudor. Porque Porcio Catón le vendió a Caeo César los bienes para no tener bienes, declararse insolvente en perjuicio de septimio. Por lo tanto, es la acción Pauliana. Como es una cuestión eminentemente contractual, entonces va a ser... Y que atención al derecho. Si es contractual, ¿qué va a ser? Acción real, ¿no? No, cuando nace de un contrato no son reales. Linda, perdone, pero ahí dice que es para rescindir un contrato. Precisamente, ahí está hablando del contrato. Pero en el caso dice que es para restablecer los derechos de reclamarle a este señor que diera el aporte, ¿verdad? Sí, es el aporte, aquí no hay aporte. Estamos en el caso dos. ¿Qué dice que se quiere establecer sus derechos y inicia una acción ante el magistrado? En la... ¿cómo se llama? Dice... Para exigir el pago de una deuda que había contraído en el caso dos. Sí, pero aquí hay un contrato que celebró Porcio Catón que le debía dinero a septimio. Es un asunto contractual. Pero Porcio Catón le vendió sus bienes a Cayo César para... Para... Para él... Evadir el pago. Evadir el pago, declararse insolvente y evadir el pago. Entonces, por eso es que septimio inicia esa acción. Inicia la acción de... La pauliana. Pauliana, perdón. Pauliana. Sí, la acción pauliana. Exacto. Entonces... ¿Qué más? Licenciada, disculpe. ¿La clase de acción en atención al derecho que protege es acción INREM? No, eso es lo que estamos viendo ahorita, que todo eso es una relación... Procede de una relación contractual. Y si procede de una relación contractual, estamos ante las personales. Maynor, por favor. Sí, licenciada. Fíjese que también tenía duda. Es que lo había notado y se me olvidó. Que en el caso 20... Es que no me quedó... Pero mejor... Perdón, perdón. Bueno... ¿Podrías esperar un poquito antes de que termináramos lo de... Si no hay más dudas del caso 2? Y pasamos al 20, claro. ¿Podemos cerrar el... Entonces ahí sería la acción impersonal. Sí, correcto. Y de la que persigue sería la red persecutoria. Correcto. De la que se origina. Ahí es donde yo me quedo un poco confundida. Porque era honoraria, ¿no? Ahí es honoraria. Es honoraria. ¿Y por qué es honoraria? Es honoraria. Porque la... ¿Alguien que ayuda? Porque... Porque es la que ejerce el pretor. Claro. Y ahí en la página 112 nos dice con claridad que fue instituida por el pretor. Por el pretor Pablo. Quiere decir que eso no existía en el derecho civil. Y por lo tanto, si la instituyó el pretor Pablo, entonces es una acción honoraria o pretoria. Pero más le llamamos honoraria. Para efectos de aquí de la clase. Pero igual, honoraria o pretoria. En consecuencia, encontramos que como las honorarias son, por el plazo para ejercitarlas, son temporales. Entonces tenemos que es temporal. Y como yo no les pregunté a ninguna que fuera pública, ya saben ustedes que son acción privadas. Porque no hay ni un solo caso donde dice que el Estado, que hubo una sedición, o que inviadieron, o que transgredieron los muros de la ciudad, o las leyes sagradas, o las cuestiones religiosas. Entonces, no hay nada de eso. ¿Mainor? Ya puedo preguntar. La 20. La 20. Pasamos al caso 20, entonces. Ay, es el último. ¿Cuál es tu duda o cómo orientamos tu criterio? Lo que pasa es que en A1 dice, ¿cuál es la acción que debe iniciar Claudio en contra de Sabino para lograr la exhibición de las carretas? Sí. Entonces yo puse acción, acciones arbitrarias, pero no sé si estoy... Sí, es correcto. Sí, es correcto. Porque si tú lees la definición de acciones arbitrarias, establece que cuando lo que quería obtener no era una condena pecuniaria, es decir, que no quería que se le pagara una cantidad de dinero, sino que se perseguía la restitución o la exhibición del bien. Bien, aquí yo hice una anotación porque debería de haber una B mayúscula que dijeran acciones arbitrarias y acciones penales. Y las penales, por la clase de condena que se desea obtener, pueden ser arbitrarias o pueden ser penales, pero las penales no están en el texto. Y las penales, pues, cuando lo que sí se persigue es una condena pecuniaria. Entonces esa es una acción INREM. Y ahora, ¿por qué va a ser INREM, Maynor? Porque dice qué clase de acción en atención al derecho que protege. Sí, pero ¿de dónde? ¿Pero cuál es el conflicto que hay? Las carretas que él se las prestó. Y el préstamo no es un contrato, pues. Y cuando las acciones nacen de una relación contractual, son acciones personales. Son personales. Ahora, si no nace de una acción contractual, entonces son acciones civiles. O son acciones reales, perdón. Entonces, yo me coloqué en abstención al objeto que persigue, rey persecutorias. Sí, correcto. Y acción civil, privadas y perpetuas. Sí, correcto. Entonces, solo la que tengo mala es la acción INREM. Sí, claro. Que es impersonal. Ah, va. Muchas gracias, licenciado. Robert. Robert Alexander. Sí, licenciado, solo una duda. Las clasificaciones que se van a usar solo es la 3.1 hasta la 3.5, nada más, ¿verdad? Sí, pero son solo para los incisos A, B, C, D y E. Porque en la pregunta 1, la acción específica, ahí tendría que buscar en todo el texto cuál es la que más se adecua al caso planteado. Ah, ya, ok, gracias. Eso era mi duda, gracias. Muy bien. Cristi, por favor. Licenciado, disculpa, entonces, yo le voy a preguntar en el caso 19. En el caso 19 yo puse la querella y no fía. Yo ponía si hay donaciones. Sí. Sí. Ahí estamos bien. Porque precisamente si ustedes leen cuándo se utiliza esta querella, esta querella, perdón, o acción, que se llama querella, querella, y ustedes en página 117 y leen, se van a dar cuenta que esa acción sirve cuando se quiere reducir el monto de una donación. Muy bien. Ok. Y en el caso número 5, la acción sería acción frutti. No sé si también está bien. Sí, correcto, porque es una acción que se utiliza para pedir el resarcimiento de lo hurtado o de lo robado. Y aquí vean ustedes que hay una cuestión particular en relación al objeto que se persigue. ¿Cuál es? ¿Qué son penales? Que son penales, correcto. Porque casi todas. ¿Sería un rem? ¿O sería impersonal? Eh, es, aquí, no, no, porque aquí no hay un contrato entre el ladrón y el que le robó el bien. Entonces, sí es sin rem. Es sin rem, correcto. Gracias, licenciada. ¿Wendy? Licenciada, es una consulta con el caso 8. Yo coloqué que era separatio bonorum. Sí, correcto. Sí, está muy bien. Y que es una acción in rem. Sí, correcto. Ok, muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces, dejamos el, dejamos ahorita el laboratorio y los felicito y las felicito porque sí estoy viendo que, que sí están trabajando su, su laboratorio. Eso es bien importante. Recuérdense que con ello estoy tratando yo de, de, de que, de que ustedes puedan fortalecer su zona y que son 10 puntos que, que ustedes ya los tienen que tener como bien contaditos porque van a tener su laboratorio ya, ya resuelto. Y eso lo tienen a la mano en su escritorio en el momento que, que estén contestando. Vamos a seguir con la clasificación que los romanos hicieron de los bienes. Y entonces encontramos que los dividieron. Wendy, todavía tenías pregunta o solo se quedó la mano levantada? Ah, solo se quedó la mano levantada, ahorita la bajo. Gracias. Muy bien, muy bien. Los, los universales y los singulares. Miren, eso se refiere a aquellos, a aquella clasificación que nos dieron en tercero primaria de, de, de la clasificación de los sustantivos que decían que habían sustantivos singulares y universales. Entonces, universales son los que, son los bienes que están compuestos de, de varias cosas individuales, pero que entre todas conforman. Ahí sí que ese, ese grupo conforma un todo, como por ejemplo una biblioteca. Eh, el, el, el libro, el libro, el libro, cada uno de los libros es individual, pero ya todos, el grupo de libros. Eh, juntos en un, en un, en un anaquel es lo que hace que el bien sea un bien universal. Eso pasa lo mismo con los, con los rebaños, con los atos de ganado, que son bienes universales y singulares cuando son individuales, como una mesa, una silla, un libro. Eso es singular. Eso es singular. Pero los romanos también crearon la clasificación de los, de los bienes instrumentum o, o accesorios que deben de, eh, contraponerse a los bienes principales. Entonces, porque los bienes principales, eh, son, eh, los bienes que no, para su existencia no dependen de otro. En cambio, los bienes instrumentum o accesorios son aquellos que para su existencia dependen de la existencia de un bien principal. Entonces, se los explico con un ejemplo. Por ejemplo, una casa sería el bien principal, pero las lámparas y todo lo que tenga esa, esa casa son bienes de carácter mueble, pero son bienes accesorios, son accesorios a la casa. Lo importante para el derecho de esta clasificación es que la suerte del bien, del bien principal lo corre el, el bien, el bien accesorio. Entonces, eh, entonces, eh, también, eh, crearon los romanos los instrumentum, instrumentum fundi, que son los, los bienes que también les llamamos, eh, inmuebles por destino. Que son los bienes que estando destinados a un fondo o a una finca, se consideran también como, como inmuebles. Entonces, a esto, eh, les llamó, eh, les llamó el derecho romano, bienes, eh, accesorios. Y que les digo, lo tenemos que colocar frente a otro bien, que se llama un bien, eh, principal. Eh, encontramos, por otro lado, los bienes divisibles y los indivisibles. Son bienes divisibles aquellos que admiten cómoda división sin detrimento de su valor o naturaleza. Y esos los contraponemos a los bienes indivisibles. Los bienes divisibles pueden ser divididos sin que se pierda su naturaleza o su valor. Los indivisibles son aquellos bienes que si los dividimos se va a perder su naturaleza o se va a perder su valor. Podrían darme un ejemplo de un bien divisible y de un bien indivisible. ¿De un bien divisible podría ser una propiedad? ¿Pero una propiedad de qué? ¿Sobre qué? Un terreno. Un terreno, supónganse que un terreno pertenece en copropiedad a tres hermanas. Entonces, deciden ya no mantener la copropiedad porque no les interesa. Y entonces piden la división de la copropiedad. Entonces, ahí de ese terreno se estarían fraccionando tres terrenos y cada uno constituiría un bien individual para cada uno de los que antes habían sido copropietarios y termina la copropiedad. Entonces, ese es un bien que es perfectamente divisible. Entonces, ¿cuál sería un bien indivisible? ¿Una casa licenciada? ¿Siempre con el mismo tema? ¿Por qué se no la pueden partir? Bueno, hay veces que sí, depende de la casa. Podría ser que la casa, si se desmembre de esa casa, tantos metros cuadrados para la construcción de otra y se forman dos fincas separadas. Licenciada, ¿puede ser un automóvil? ¿Por qué se no se puede dividir? Un automóvil pierde su naturaleza o pierde su valor. Porque sí, claro, Cristi, el ejemplo es bueno porque si se le quita el motor, el motor se le da a un hermano y lo demás se le da al otro. El que se queda con el motor no puede, no le va a funcionar para irse a su trabajo solo con el motor y al que le quede el cascarón del carro tampoco le va a funcionar. Y perdió su valor el carro y perdió su naturaleza y perdió su funcionalidad. Entonces, los romanos tenían que saber cuál era la naturaleza de un bien que entraba en conflicto. Porque si estaban peleando la propiedad sobre el bien y resultaba que el carro era de la carreta o era de los dos en aquel tiempo, pues no habían automóviles. Entonces, el magistrado tenía que decir que se venda y que se repartan el precio que se obtenga de la venta de la carreta, que se divide entre los dos hermanos. Porque no iba a decir que se parta la carreta y que le queden dos ruedas a uno y las otras dos ruedas al otro. Es lo mismo que pasaría cuando somos propietarios de un semoviente, de una vaca, de un caballo. Tendría que ordenar el magistrado que se venda y que el importe de la venta se lo dividan entre los dos copropietarios. Entonces, vean ustedes que la clasificación de los bienes no es una tontería, no es una cuestión sacada así. Hay que miremos qué bienes hay y entonces vamos a ver, estos les damos este nombre y a estos les damos el otro nombre. Si no, por la regulación que tenía que dárseles dentro del derecho romano y el tratamiento que debía de dárseles en los conflictos. También los romanos dijeron que tenían bienes corporales e incorporales. Aunque es una división que en algunas investigaciones hemos encontrado que pertenece a los griegos, pero los romanos asimilaron todo lo de los griegos de tal manera que bienes corporales son aquellos que tienen existencia física en el tiempo y que podemos tocarlos y verlos, mientras que los incorporales son bienes que no se pueden ver, no se pueden tocar y que sin embargo representan una significación de un derecho real. como por ejemplo, el derecho hereditario, un derecho hipotecario, la propiedad intelectual. Que por el momento lo que se tiene es un derecho intangible, porque ¿cómo vamos a ver el derecho de autor? No se puede ver. El derecho hereditario se tiene, pero no se tiene el bien hasta que no se hace la partición de la herencia. Entonces, esos son los de la clasificación en corporales e incorporales. Hay bienes que dijeron los romanos están en el comercio y otros que están extracomercium, quiere decir fuera del comercio. Hay bienes que por determinación de la ley no se pueden comprar ni vender. Esos son extracomercium. Y los que están en el comercio es todo aquel bien que es susceptible de un tráfico comercial. Entonces, normalmente, los bienes sagrados eran bienes que estaban fuera del comercio. Ahí estaban las cosas sagradas, porque es res que es cosa, las cosas sagradas, las cosas religiosas y las cosas santas para los romanos estaban fuera del comercio. Hoy en nuestra legislación también tenemos bienes que están fuera del comercio, las drogas, los estupefacientes, salvo ciertas excepciones. Entonces, ya eso, la legislación también puede determinar que algunos bienes van a estar fuera del comercio y de repente un día cambia la legislación y decide el país que ya esos bienes están dentro del comercio. Como sucedió en Estados Unidos, durante la ley seca estaba prohibido la venta de licores, estaban fuera del comercio. Pero cuando se levantó y se derogó la ley seca y se vuelve legal el expendio de licores, entonces ya esos bienes están en el comercio. Luego también encontramos que los romanos hablaron de res pública, que era la misma república, que es la que se dice cosa de todos, el bien que pertenece a todos es la república. Pero frente a los bienes públicos tenemos que contraponer también los bienes privados, que están reducidos a propiedad particular. Ahora, dentro de los bienes públicos también los romanos tenían los bienes de uso público, de uso público común y de uso público no común. Y los bienes públicos también los podemos encuadrar e insertar dentro de la categoría de bienes que están fuera del comercio. Porque bienes públicos, porque bienes públicos, de uso público común, son las calles, los parques, las avenidas. Pero también hay bienes públicos que son de uso no común, como por ejemplo, los monumentos, los templos, el coliseo, la basílica. Si los traemos al derecho actual, tenemos bienes de uso público no común, de uso público común los parques, las calles, las avenidas. Pero hay bienes que son de uso público no común, son bienes públicos que pertenecen al Estado que están extra comercio, como por ejemplo, todos los monumentos nacionales, los edificios nacionales, todo lo que pertenece al Estado. El Palacio Nacional no es de uso público común, ahí dejan entrar solo con invitación o cuando la época se recuerdan que se pagaba para entrar a conocer el Palacio porque quedó como un monumento nacional. Entonces, esta clasificación de los bienes, el Código Civil la recoge. Ahora, en el Código Civil no vamos a encontrar una clasificación, porque los códigos no tienen como función ni definir las instituciones ni clasificarlas, porque eso se hace dentro de la doctrina jurídica. Pero a veces los códigos sí dan definiciones y eso ayuda a interpretar y a desentrañar cuál es y a entender más cuál es el sentido de la institución. Y tampoco da clasificaciones porque la clasificación también es una elaboración de investigación académica, jurídica. Pero, no obstante, si leemos el Código Civil, desde el artículo 442 nos da el concepto de bienes y establece que bienes son las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican. Ahí ya viene la primera parte de clasificación, inmuebles e inmuebles. Establece cuáles son las cosas apropiables en el artículo 443. En el artículo 444 norma cuáles son las cosas que están fuera del comercio. Están fuera del comercio por su naturaleza, las que no pueden ser poseídas exclusivamente por ninguna persona y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular. Luego ha sido un listado en el artículo 445 de cuáles son los bienes inmuebles, el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, las minas, las aguas, los árboles y plantas. Mientras estén unidos a la tierra, los frutos no cosechados, las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente, las cañerías, conductoras de agua, gas, electricidad incorporadas al inmueble, los ferrocarriles, sus vías, las líneas telegráficas, telefónicas, las estaciones radiotelegráficas fijas, los muelles, los diques, las construcciones que aún cuando están flotantes, están destinadas por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo o en un río, lago o costa. Los viveros de animales, palomares, colmenares, estanques, peces, queaderos, análogos, cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos de modo permanente a la finca. Establece cuáles son los bienes inmuebles en el artículo 446, los bienes accesorios en el artículo 449. Establece cuáles son los bienes muebles en el artículo 451, los que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos, ni del inmueble donde están colocados. Las construcciones de terreno ajeno hechas para un fin temporal, las fuerzas naturales susceptibles de apropiación, las acciones, las cuotas, obligaciones de una sociedad, los derechos de crédito referentes a muebles, dinero o servicios personales, los derechos de autor e inventor, comprendidos dentro de la propiedad literaria, artística e industrial. Habla de los bienes fungibles y, por lo tanto, los no fungibles. Habla de los semovientes como bienes que están incorporados a una explotación. De los bienes que son del dominio del poder público y los que pertenecen a los particulares, es decir, públicos y particulares. Artículo 457 establece los bienes del dominio público, pertenecen al Estado, a los municipios y se dividen en bienes de uso público común y de uso especial. Artículo 457 está estableciendo cuáles son los bienes de uso común, calles, parques, plazas, puertos, aguas de las zonas marítimas, bienes de propiedad privada. Entonces, vean ustedes cómo el Estado, el Código Civil, ha hecho toda esta gran clasificación, esta normativa, porque no es exactamente una clasificación del Código Civil, pero cómo nuestro sistema jurídico dentro del derecho civil ha hecho, ha tomado toda esta clasificación del derecho que los romanos hicieron, toda esta normativa. ¿Cómo nos influyó que ahora que ustedes pudieron establecer lo establecido en el Código Civil con lo establecido en el derecho romano? ¿Cómo encontramos que las instituciones de uno dieron origen al otro? Este sería el tema que teníamos para hoy. Quisiera saber si tienen dudas o preguntas. Con muchísimo gusto las podemos resolver. Licenciada, una pregunta. ¿En qué caso se usa la expropiación? Cuando está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala y cuando un bien tiende a favorecer a una población y hay necesidad, y entonces basados en que el interés general prevalece sobre el interés particular, entonces el Estado puede expropiar bienes pagando el valor del bien con el valor del mercado actual. Entonces, si por ejemplo, el Estado quiere hacer una carretera, pero necesariamente va a pasar en medio de una finca privada, de común acuerdo pueden establecer con los propietarios de la finca porque le va a partir su finca en dos. Entonces, ahí se hace la expropiación de la parte donde va a pasar la carretera, por ejemplo. ¿Queda claro, Cristi? Sí, licenciada. Licenciada, entonces cuando, por ejemplo, cuando se llevaron todas las arquitecturas de aquí de Guatemala, eso ya no se puede pedir, ya está perdido. Bueno, ¿cómo no? Se inician, se inician, se inician juicios. Se inician juicios que tiene que estar, que iniciar el Estado de Guatemala. Pero aquí en Guatemala ha costado mucho que se respeten esos, esos derechos. Tienen convenios. Que sean efectivos. Y entonces, o a veces hay cuestiones que son por un convenio internacional, como dice, ¿quién dijo por ahí? Yo, que estaba calladito el día de hoy, doctora. Ah, vaya, Eric. Sí, que a veces por convenios pueden haber préstames de cuestiones que pueden estar sujetas a un régimen especial. Entonces, han visto cómo, por ejemplo, pinturas del Museo del Prado de España viajan a diferentes lugares porque es una manera de acercar la cultura a los pueblos. Entonces, son... Pero depende de la legislación de cada país para saber si se puede hacer o no se puede hacer. Pero el tema de la expropiación, sí, está en el artículo 40 de la Constitución que establece que en casos concretos la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas. Entonces, la expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley y el bien afectado se justificará por expertos tomando como base su valor actual. Ahí está. La indemnización debe ser previa y en moneda efectiva del curso legal. ¿Alguna otra duda o comentario que pudiesen tener? Licenciana, ¿sabes que me podríamos ver si está la red extracomersion? Son, claro, Helen, son los bienes que está prohibida su compra y venta. Generalmente es por disposición de la ley o por su naturaleza, ¿verdad? El patrimonio de la nación, los bienes que son patrimonio de la nación están fuera del comercio, definitivamente. No pueden ni comprarse ni venderse. Gracias, licenciana. A la orden. ¿Alguna otra duda? Bueno, ante el silencio. Damos por terminada la clase y les deseo muy feliz descanso y por favor compórtense con mucha responsabilidad para que un día, Dios quiera, no tan lejano, podamos contar que somos sobrevivientes hoy. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Primero día, doctora. Te cuida. Feliz noche. Que descanse, doctora. Feliz noche, doctora. Adiós, doctora. Adiós, adiós. Licenciana, disculpe, ¿hasta qué página llega el parcial? Es de la 106 a la 184. Ah, bueno. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. A la orden.